Buenos días Uff, qué pelos Bueno, son las 7 y 23 de la mañana Ya me levanté hace un rato, pero Voy a preparar a los niños Vean qué cara Ay, ayer no me pude desmaquillar Me desmaquillé así rapidito La verdad Porque tuve que acosar a los niños Y yo también me acosté temprano Y como todavía Tengo que Dar de lactar a la niña Pues tres veces me he despertado Así que así va la noche Pero ya siento que estoy más Más despierta No sé, tampoco es que duermo Seguido, pero No sé, me siento más activa Bueno, voy a preparar a los niños Para llevarlos a la escuela Y luego tengo tiempito para No sé, editar quizás Voy a ver si puedo editar Y hacer cosas en casa Pues nada, espero que salga el sol Porque ha amanecido un poco así gris Mamá, mojado Uy No, me deja el carrito otra vez fuera Ya saqué este hermoso tripo de que lo tengo hace cuatro años Que la verdad que no lo he usado Pero me acabo de dar cuenta Que tiene unas patas súper largas O sea, este ya me llega al pecho Pero aparte tiene un poco más Desde las antiguas supongo Pero está muy bien No es muy caro La verdad que tengo equipo que no uso Porque quise grabar hace tiempo Así que hoy vamos a usarlo un poco Esto se engancha aquí la cámara Estoy sosteniéndola pero ahora la pongo Y nada, pues ahí vamos A ver qué tal me sale el bloco Bueno, ya cuadré la cámara Y hay silencio pero hay luz Así que no necesito una luz extra Bueno, les voy a contar rapidito Ayer y anteayer me eché la crema Nivea en la cara Porque estaba muy seca Y vi en el querido YouTube Algún video que dice que si te echas la crema Pues te ayuda a hidratarte más rápido Claro que no se usa todos los días Pero creo que me hizo un poco mejor Porque la lactancia me está dejando seca Si no estoy, tomo y tomo agua toda la noche Pues me seco la cara El rostro, la verdad que estaba como tirante Me estaba poniendo un poco triste De tener la cara así Y yo decía, ¿cuánto tiempo me va a durar? O sea, estaba esperando que se recupere sola Pero en realidad hay que echarse un poco cremas Y como no tengo mucho tiempo Pues no me he estado cuidando muy bien la cara No me estaba arreglando Y dije, bueno, como no me maquillo No sé fácil cuidarse tanto la cara Ni limpiársela Entonces me lavo un poco y ya Pero no, no La lactancia Si no bebes agua o no comes alimentos Que te hidraten Algo así me parece que es lo que me ha estado afectando Aparte que las manos ya las tenía siempre secas Del invierno Las tengo muy ásperas Entonces voy a hacer algo para recuperar La humectación de la piel Y la cara la verdad que está mejor Los labios los tengo todavía un poco tirantes, secos Entonces me voy a hacer una mascarilla Y bueno, me voy a maquillar Así que vamos a tapar esta cara ¿Cómo es? ¿Así? Sí, igual Bueno La magia de las cámaras Y así Bueno A ver si me dejo de estar tocando el pelo Que he visto que lo hago mucho Solo que hay que Acomodarse Bueno, ya me maquillé Y ahora voy a Ordenar todo este Desorden Sofá A ver El sofá El suelo aspirar Y pasar un poco el trapito Se hizo la una ya Porque he estado ocupada Que si el maquillaje Aparte que vino la Matrona A revisar a la niña por el peso Creo que es la matrona Entonces ya me quito un poco De tiempo de la mañana Y ya me tengo que apurar Porque luego me tengo que ir A recoger a mis niñitos Así que Los voy a dejar un poquito Por aquí Para que vean lo que hago Que me acompañen Bueno Aquí Estoy Empezando por La sala de estar Junto a la tele Aspirando por todos los rincones Me gusta mucho Aspirar debajo del sofá También Y aprovecho que tiene Unas patas más altas Que el anterior sofá Que tuve Entonces Pues se limpia más fácil Debajo de la mesa Siempre quedan migas Del desayuno Debajo de las patas De la mesa También Todos los días Tengo que aspirar Porque si no Se me acumula La comida del suelo El polvito Parece mentira Pero Entra mucho polvo A mi casa Mucha tierra Los niños A pesar de que sacamos Los zapatos En la entrada No utilizamos zapatos En casa Siempre Siempre Va a entrar polvo A diario Y eso que no Tengo las ventanas Abiertas Bueno Aquí estoy Agachada al máximo Porque hay que meter Toda la aspiradora Hasta el fondo Que quiero que quede bien Y Aparte que Es muy ancho El sofá Entonces me cuesta Un poco Pero bueno Con esta aspiradora Me encanta Que es muy versátil Muy rápida Muy potente Es un poco industrial O para coches O no sé Pero también para casa Y me encanta Hace mucho ruido Pero es que está muy bien De potencia Yo que Soy muy exigente Con eso Con lo de Lo de aspirar Pues me gusta Que esté bien Y aquí Bueno Me encando un poco Las fotos Por encima Acomodando los cojines De cualquier manera No importa Luego Pues Me gusta Yo le pongo Mantas Porque el sofá Es nuevo No tiene ni un mes Que lo compramos Y así lo protejo De De los pies De los muñes Y luego Tengo que lavar Tengo que lavar Las mantas Periodicamente No se vea tan Tan sucio Que uno Y que Los saca Los pies No se peguen Al sofá Y todo eso En la medida En la medida Cuidamos un poco El sofá Y está rodo Así que Todo queda Me gusta Como queda El audio Directamente La laptop Bueno Aquí estoy Limpiando El cambiador De la niña Que era Mi escritorio Mi burro Pero como No lo uso Mucho Le doy espacio A la niña Y pongo Los pañales Y los pañuelos Pañales de Naomi También O sea De las dos niñas La silla La silla Mecedora De la niña Los pongo Por debajo Para que no Esté por medio Los libros De los niños Y nada Así me queda Todo colocado Uso un trapo Húmedo O lo sumerjo en agua Y luego uno seco Para que no queden manchas O rayas Del propio agua Cuando pasa Que se queda todo Pegado Esto es la ventana Me gusta Que quede sin polvo Y trato Trato De verdad Trato De tener Pocas cosas En las superficies Que es un buen Tip Para mantener El orden en casa Pero siempre Hay juguetito Papeles Trabajitos De Noah Muchas cosas De por medio Y todos los días Es la labor Que Que me toca Recoger 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 Nunca acaba Aspirar Recoger Limpiar Bueno Aquí Nada Estoy aspirando Por debajo Por todos los laditos Lleva bastante recogida Pues me está dando la batería Pues nada Me voy a despedir De esta parte Tengo a la niña Pues Cao Medio que se movió Pero Pensé que se iba a disfrutar Con la aspiradura Nada Parece que le gusta Le gusta Le gusta el sonido De la aspiradora Casi siempre Lo hace Alguna vez Se asusta Pero luego La cama Y vuelve a dormir Está siendo un día Muy bonito Voy a comer algo Y me voy Al musiquio Al cama Bueno Así se nos pasa La mañana Dando de comer A la niña Viendo un poco Algún video En la tele Ella a veces Está muy tranquila Pero A veces Pide mucho brazo Y Si pone su carita Así Cerrando un ojo No me molestes Si No está de moro Es verdad No tiene ganas De sonreír Bebé Uy Uy Cuidado Ella hace mucho eso Cuando está molesta Mueve el cuello Y se estira Y No sabe qué hacer Bueno Pues nada Vamos a ir Y vamos a volver Como dentro de Cuarenta minutos ¿Verdad? No voy a llevar En el carrito Hasta luego Bueno Se acabó El día de hoy Todavía me falta Mucho que hacer Porque Ya son Casi las ocho Y estaba conversando Con mi mamá Así que Me voy a despedir Del día de hoy Que esta bebé Va a quitarse a su cama A la cama de hoy Pronto Y voy a bañar A los otros Así que Mañana es otro día Espero que también Sea un día productivo Como el de hoy No me dio tiempo A grabar Nada más Porque Bueno Tengo tres niños Pero estuvo Bastante bien El día Para mí Y no A pobrecitos Tiene un poco De alergia En el ojo En la piel Ya se le está bajando ¿Verdad? Sí Ya casi se va Mi amor No sé Que alergia Es para la piel De las plantas Quizás O la primavera O el polen No lo sé Voy a seguir Dándole unas gotas Que tengo Para eso Y una crema Pero si no se le pasa Voy a tener que ir A la doctora Preguntar Que tipo de alergia Es Porque es muy rara Es la primera vez Que le da Sin ser Debido a las Que les dicen Las orugas Las orugas Que tienen como unos pelos Muy feos Muy puntiagudos Son muy pequeñitos Que se les da la piel Y le hacen ronchas Pero esta vez No hay Todavía no es Ni primavera Ni han brotado Nada Así que No me explico Que puedo hacer Vamos a dejarla así Vamos a dejarla así